En el año 1810, como consecuencia de los acontecimientos que estaban teniendo lugar en la península ibérica, el proceso de independencia de las colonias americanas recibió un fuerte impulso. Mientras en España se constituyeron juntas patrióticas contra el invasor francés, en América desempeñaron un papel decisivo los cabildos. Estos, que en principio no eran más que instituciones encargadas del gobierno y la administración local, adquirieron una especial importancia por la ausencia del rey y, en consecuencia, por el vacío de poder. De manera habitual, los cabildos estaban controlados por las élites locales, es decir, las personas ricas y con poder. Sin embargo, cuando se daban circunstancias especiales, por ejemplo, sublevaciones, epidemias o riesgo de invasión por parte de una potencia extranjera, las autoridades podían convocar cabildos abiertos a los que acudían todos los vecinos. De esta manera, al conocerse el levantamiento que había tenido lugar contra los franceses en la Península Ibérica, en 1808, se convocaron en América numerosos cabildos abiertos y, precisamente, en ellos comenzó el proceso que unos años después llevaría a la independencia. Pues, poco a poco, los dirigentes locales que conocían los principios del liberalismo y el concepto de la soberanía nacional, pasaron de servir al rey a servir a su nación. Los primeros levantamientos contra el gobierno peninsular tuvieron lugar, entre 1800 y 1815, en los virreinatos de Nueva España, Nueva Granada y el Río de la Plata. El primer foco de la independencia se situó en el actual México. Allí, el cura Hidalgo llamó a sublevarse contra el dominio español en septiembre de 1810, en un acontecimiento que conocemos como el Grito de Dolores. Tras ser apresado y ejecutado por las tropas realistas, su lucha la continuó otro cura, José María Morelos. El segundo foco de la independencia lo constituyó Caracas, en la actual Venezuela, que en julio de 1811 se proclamó República Independiente. Esto provocó una guerra entre rebeldes y irrealistas, es decir, fieles al rey de España, que se prolongó durante más de diez años. El líder de este movimiento fue Simón Bolívar, responsable también de la independencia de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y por último, en Buenos Aires, la ciudad más importante del río de la Plata, se inició por esas fechas un proceso de independencia cuya principal figura fue el militar José de San Martín.